La marca más grande No, no, no No, no, no Mami El que no la vive no la entiende ¿Sí? Dispuesto a lo que sea, papi, no me importa el precio Y por cumplir mis sueños vivo con el manosprecio Yo no tengo nada de nadie, así lo trato con respeto Duele mucho que ella no te escuche ni en tu propio ghetto Pero, pero está cool, normal Porque a la vagada ya me siento tan mal Y los frenes que me apoyan me dan contra donde están Al principio yo era el pretty, el mejorcito, el animal Este pal jayra que critica, que mi plena siempre quita Que vivan los hipócritas y las bebecitas El envidioso que me imita, que después me necesita Dile que tiene marido, dice que me tiene una ganita Estas mujeres no me quieren pa' na' serio Dicen que me aman, que fucking misterio A mi carrera no metiéndole el empeño Y la de la esquina soy el dueño de su sello Hey, un desahogo que me ahogo, compa, en puro llanto Pirata, siento que ya no aguanto Ay, siento un nudo en la garganta cada vez que yo canto Pero caigo y me levanto No sé si tengo amigos o enemigos, solo digan cuánto Solo se viran por cuartos Muchos jure que te quieren ayudar La baja de tus talentos se quieren aprovechar manito Y eso no es fácil Porque esto de la música eso no es fácil El que no la vive no la entiende y eso no es fácil Y pa' que sepa, it's the fuck No hemos terminado A la otra sigue Seguimos Hey, mama Soñé que me hicieron una cama Se me pegan por lo que tengo y por la fama Porque me envidia si yo siento que no tengo nada Quitan mi musica, la vaca, todos se van en baba Siempre hay uno que te escucha y otro tira en la mala No hables mucho y hazlo tú Que cuando se pegan las plenas andan escuchando el tema Y de frente te la maman Mucho sufro, mucho lloro, no me quiten mi tesoro No me sueltes de la mano, papá, Dios mío Te imploro en el amor, estoy sufriendo mucho Que me siento solo Mejor de que me quede solo Y pa' el que me difama, me la mama Según él no digo na' Mi respeto pa' todos los fucking artistas Ya van traños en la pista Sin envidiar a nadie, ni por fama, ni por vista Porque ahora me pongo triste, sin sentido Me pongo sentimental Ellas dan a dos por un real Y por la misma razón desahogan el instrumental Y me tienen que escuchar Ando trabajando duro y sin apuro Voy a los seguros pa' comprarle una casa a mi mamá Y pa' el que criticó mi plena Él se dice que un chuchata en verga De mi huevo me lo tiene que mamá Y le digo y eso no es fácil Quién estamos pegados que quién, quién es quién Menosprecio también y no es así El que no la vive no la entiende y eso no es fácil Y eso no, y eso no, y eso no, y eso no, y eso no Que me agarro cola y que la lágrima se me salga sola ¿Si? Hoy tamo ardigo, mañana wow Hoy tamo wow, mañana ardigo Y esto es así Y esto es así Fucking baby, el ton ¿Sí? Bye, bro Bye, bro